Muchas veces es que no existe información acerca de qué herramientas podemos tener las personas para poder afrontar, por ejemplo, distintos problemas de la vida cotidiana. Y lamentablemente el acceso a la salud mental en calidad y un acceso a la salud pública es muy deficiente. Entonces, por esas mismas razones es que estamos aquí hablando de esta caminata. Muchas veces se ve como, ay, si voy donde el psicólogo o la psicóloga, estoy loco o loca. Y en realidad no es un tabú, todos y todas necesitamos esta herramienta para poder afrontar día a día cualquier tipo de problema. Lamentablemente hoy en día en las unidades educativas aún sigue siendo deficiente que los psicólogos y la psicóloga su presencia. Sin embargo, después de la pandemia nos hemos dado cuenta que la salud mental es la nueva pandemia. Y por esa razón recién se está poniendo en una agenda política lo que es la salud mental. Así que nosotros como colectivo de jóvenes de distintas organizaciones, instituciones, nos encontramos felices y vamos a estar igual haciendo control social para que se incluya mucho más la salud mental en estas agendas. Este mes es de octubre, el 10 de octubre del día de la salud mental. Sin embargo, hemos notado que las instituciones muchas veces no prestan atención a este tipo de enfermedad, a este tipo de bienestar emocional, social y psicológico que debería tener cada persona, desde un trabajador, un niño, un adolescente, un adulto mayor, una mujer embarazada, los que tienen cáncer también necesitan el tema de salud mental. Entonces, viendo todo eso es que se genera una unión de toda la parte social, FEDJUV departamental, consejo, psicólogas voluntarias a nivel distrital. Hemos conformado esta ley que se ha promulgado, el 3 de octubre ha sido aprobada y se ha promulgado el otro día. Esta ley tiene la disponibilidad económica de la gobernación, sin embargo, lo que queremos buscar es que sea accesible el tema de salud mental en todos los centros de salud, en todos los hospitales, que se contraten a los profesionales y a los equipos multidisciplinares. El tema, digamos, de trabajar tu salud mental es un tema económico que es un poco alto. Entonces, por eso, como parte social, buscamos que mediante el Seguro del SUS pueda ser accesible, que se logre el intraíd, si bien tiene excelentes profesionales, tampoco tiene el ambiente para poder albergar a todos. Entonces, es como una cuestión de decir, pongan en marcha el tema de salud mental. Gracias.